Buenas tardes, buenas tardes, aquí estamos en el mismo golpe otra vez, aquí estoy, cuánto tiempo señores, gracias chicos, que me permiten, no, 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 no te lleves, no te lleves de la boca, si, si, espérate, no te mortifiques, que cojan su presión ellos, que no suban ahí, no te estreses, no, no te mortifiques, que le den el maestro, que le den, ahí suba ahí maestro, ay señores, aquí estábamos felices, contentísimos de estar otra tarde más, en este mismo golpe, aquí están todos, malaguetón, que lo queden, que lo queden, todo bajo control, no frío, viejo ñongo, estamos encendidos en el día de hoy, miércoles, la amore, actriz, chichuva. el que tiene vaca el que tiene vaca el que tiene vaca el que tiene vaca cuidado no te viralice no 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 la señora rusa dice de zapas dime yo sé que lo que es muchacho fue feliz fue feliz contentísimo de lo que hemos logrado y de lo que vivimos de lo que vamos a lograr a donde que se está comprando ese español la mamucha la mamucha pero es algo específico no lo pasé prontamente prontamente la gente se dará cuenta te vas a quedar caldo te vas a quedar caldo el que tiene vaca el que tiene vaca son queratinadas el que tiene vaca estoy feliz porque estamos hoy en el barco que está como que al comando del viejo maní me gusta me siento como que yo vivía en la etapa anterior un tbt un tbt un tbt actual un tbt como debe de ser seguro esto es con mucho respeto porque esto es esto es una familia de guardia señora de rosario como está usted un placer un placer señor a sus órdenes así que te entraste en la casa sí señor así que estamos entregando al muchachito pero si le decimos sí señor pero a cuál muchachito ordene al bebé al chichín al chichín ya ok viejo jova dime de ti gracias por la invitación este programa óyela todo bien tranquilo todo bajo control sí bien tú sabes que yo quería arrancar con algo porque a mí me da mucha curiosidad porque uno vive neceando acabando con las mujeres y la gente a veces a mí me escribe pero uno nunca se chequea uno entonces yo quisiera que ustedes me digan a conciencia que tú no soportas de ti que si tú fueras tu mujer te hubiera votado diadre ay que bueno está eso yo o sea tú a conciencia que tú dices no pero y cómo mi mujer me aguanta está reflexivo no pero yo sé yo sé tú sabes que hay momentos íntimos no me meto una intimidad no me meto una intimidad va a arrancar espérate espérate yo me espérese una intimidad a las 5 y 9 como está usted mi querido perdónenme ese viejo que está del otro lado ese es mi hermano ese es mi hermano para que sepa como debe de ser y el viejo Ricardo para que lo sepa el videógrafo también dime mi hermano sentía a todo el mundo dime viejo yo y a Mari que te la cruzaba pero cómo es la intimidad espérate hay momentos íntimos cuidado en que tú te despojas de ropa y cosas ¿verdad? a veces yo he salido del baño y en mi casa hay un espejo ahí hay un espejo entonces a veces yo me paro y digo diablo tú eres fuerte porque yo mismo no me entraría cuando yo me voy a ver o sea tú a conciencia eso es lo que tú entiendes que estás fuerte estás fuerte claro hay que aplaudirlo yo es aplausible cuando tú te ves tú diablo estoy fuerte honesto pero con ropa nosotros sabemos que tú eres fuerte pero hay cosas que no es lo mismo hay cosas que no son no pero es el mismo pero yo podría mandar fotos al grupo un día no no olvides eso está como el tipo así mismo que la mujer lo estaba engañando y le cayó atrás y cuando hace así ve que la mujer entra a una habitación con el tipo y cuando ve que el tipo se quita el tipo era ya tú sabes un dandy y la mujer imagínate los dos tenían un sesentón cómodo él y la mujer y la mujer estaba con un chamaquito y cuando ve que ese carajito se quita así la camisa los cuadritos y ese pechazo dice el tipo y mi madre que vergüenza con ese tipo porque la mujer no estaba de nada es con la mujer esta mujer desde años haciendo pasar vergüenza a uno que fuerte que fuerte está peor que yo me hubiese llevado a mí Magentón dime tú que tú entiendes que está fuerte profesor yo mismo me había votado si yo fuera a mi mujer porque yo no paro fiesta no yo tengo que ver que llego a la casa llego con una funda negra con cuatro o cinco cervezas y sigo allá con una bocina bluetooth que tengo en la casa aunque esté todo el mundo durmiendo yo llegué y saqué mi bocina y prendí y seguí pues es violencia violencia sónica claro si ella está durmiendo y usted arranca y hace violencia yo prendo y que el malaguetón se va por ejemplo con unos amigos que vienen de Estados Unidos duran tres días en Bávaro sigo a avisar sigo a avisar y una semana yo prendo pero una pregunta pero tú nunca has recapacitado que tú ya tengo que cambiar tú entiendes que tú estás bien porque él está divorciado hace rato y me lleva los depósitos la mujer no lo aguantó miren le quito los depósitos a la mujer no mentira y fue callado cobró los depósitos y dijo tú sabes que esa casa te van a sacar pues hay un que le guarda un palomo un palomo teníamos una situación manén ella y yo de pleito y yo lo que agarré ella me dijo vete de mi casa yo que fui donde el dueño de la casa callejón un sábado digo profesor me le conseguí una vainita más para adelante cómoda me la van a dejar pásame los depósitos que una semana te entrego tu casa el tipo me entregó 21 21 de diciembre y yo arranqué y me bebí los cuartos el otro día fui donde ella le dije mira si tú no sigues pagando la casa yo cogí los depósitos te la vas a sacar tú sabes que él va a coger va a coger jacuzzi de azufre en el infierno pero de cabeza ¿saben qué lo dio los depósitos? ¿cómo es? ya lo trabajó y lo dio los depósitos si pero como algo que tenía que dejar 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 y el niño en la casa y el niño en la casa si pues algo que tú tenías tú no vas al cielo uno se ríe porque es chiste tú no vas al cielo cuando tú te ves así tú no haces ningún intento es una cosa de un minuto porque si es una mujer se frutra si una mujer se mira mucho en el espejo se frutra porque es un asunto en el proceso de no cambiar así cosas no es que yo me paro y que haces ejercicio cuando se pone el polo chelizano más o menos como los mangos que van goteando cuando él empezó podemos hacer esto me iba a pimpear me iba a dejar nuevecito pero que él quería dame y le di una vez yo le dije ahora yo lo pienso pero ya malo porque el agua de inodoro llega tan cerca no no ya no oye vamos a cambiar el tema vamos a cambiar el tema dime tú dime tú que tú entiendes que tú dices no pero como este tipo no me ha votado que tú entiendes que es insoportable ay que yo soy intensa tú eres intensa también y cuánto tiempo tienes de casa dos años ¿y tú entiendes? sí parte de mi yo soy así pero intensa así me quiero o peleando una mano no no porque yo no peleo yo lo digo calmada pero soy intensa tú el tiempo 24 a 7 ella lo reconoce no yo lo reconozco a veces a veces yo mismo me digo wow Verónica ¿por qué eres así? oye es verdad tienes que bajarle dos y después es que se mitad de mi naturaleza si tú sabes si a lo mejor en algún momento tú sabes que las hormonas a veces a uno se le revoltean mala mía tú sabes que yo te amo pero pero tiene que aguantar esa es mala mía que se ponen adelante ay 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 eso es peor todavía ñongo y usted tú sabes que yo tengo una costumbre que la llevo desde mi primer desde mi primera del primer gobierno del primer gobierno y es que cuando yo llego a mi casa tengo que hablar ¿cómo así? a la hora que lo voy ¿cómo así? se lo hemos hablado aquí yo llego a las 3 de la mañana y yo despierto negra ¿cómo haces yo aquí? yo andaba con yo ¿cómo? a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana ya no me puede ser cuando veníamos ella para acá nos comimos unos chines en los altos yo empiezo a hacerle el cuento de lo que yo hice en la noche y ella muriendo y yo no te me duerma que no he terminado y quemado quemado hablando y ella así mira que ayer no mentira y yo no sé por qué no se me ponen guapas yo no sé si que yo tengo algo como que le envuelvo que te ama esa mujer te ama porque ella no me pelea ni me dice nada ella me huye porque no me puede hablar no me puede responder porque está muerta y yo bajado quitándome la ropa y hablando y si ella no aparece ñonguito entonces ¿qué tú haces? si ella no aparece o sea si no está en la casa está de viaje ¿con quién tú hablas? no 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 si yo estoy solo no si yo estoy solo no yo me acuerdo un vecino no 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 si yo si es temprano 7 y 11 de la noche yo me paro en la ventanita a esperar a esperar que pase un vecino no no si pasa un vecino y yo párase ahí y empiezo a hablar del edificio yo soy el vecino y me empiezo empiezo a hablar del edificio aquí hay que poner luces hay que poner cámaras pero si usted y yo llegamos a vivir uno al lado del otro amanecemos tres días de corrido a mí me encanta pero el problema la habladera a mí es cuando yo bebo si yo llego ahorita tranquilo yo me llevo yo bebo poco entonces voy a tener que esperar mucho para hablar si lo que están en la casa son los ñonguitines si lo que están en la casa son los ñiños arrasco con los ñiños a los niños yo les paso la mano no ellos no los despiertan ellos los respetan sus sueños pero a mi pareja yo tengo que despertarlas para hablar algo hablar de contarle algo disparate disparate de lo que pasó pero eso es chelísimo pero eso es chévere a mi nunca me he peleado por eso a las mujeres como que le gusta a las mujeres le gusta bueno pero no has todo de hacer porque si es ángel le digo mira lindo vete a bañar porque yo no me jodas tu fan vete a ver a las mujeres le gusta a las mujeres le gusta a las mujeres y tú no pero espérate dale falda de aquel lado no es solo lo que hablo que hablo mucho es que están de moda los plebos no es solo lo que hablo mucho es lo que hablo es una cosa que tú hables mucho pero no que a veces digo que hablo que yo te hablo que por lo que yo dije o sea que tú te disparas a hablar y tú misma dices por qué yo hablé tanto pero por qué fue que yo dije eso tú has salido con gente que después tú dices no pero así no me va a hacer caso nunca en la vida esto no va a llegar a ningún lado pero ya la cometí ya si me vuelve ya me ha fue mucho eso hay que entenderlo yo mismo me analizo yo digo pero nada está bien el hombre el hombre exitoso con la mujer entiende ese caso las mujeres hablan y la mujer tiene un talento para hablar de una cosa que no se está hablando en el momento como así eso fue lo que salió cuando Soyla me estaba entrevistando que me preguntó eso mismo que cuál era la capacidad de la mujer de decirle cosas a uno que a uno no le importa sí sí eso es así hay que quererla eso es como una disociación o sea estamos hablando de un tema y yo te estoy escuchando pero de la nada yo estoy pensando otra cosa y en ese momento yo te digo todo lo contrario a lo que tú me estás diciendo que no tiene nada que no tiene nada está bien mi amor pero una cosa es que pero que tenga por lo si él te acaba de decir que lo van a embargar y está llorando y está llorando por los millones te habla de una serie de Netflix ¿cómo tú le hablas después? que ya porque se te fue la que te hacía el tinte en el salón sí sí pero son así se te daña el aire y ella te dice pero este camión de la basura no está pasando como siempre pero estamos hablando son las diez de la noche vamos a dormir que son veinte dime more yo tengo yo tengo un hogar mira expresa ese more yo tengo algo que es que yo tengo el carácter un poco fuerte yo se la canto tú sabes a quien sea de night to one de one to one y vamos allá entonces el tema mío es que yo no tengo problema o sea si estamos hablando verdad estamos hablando tranquilamente y yo veo algo que no me cuadra yo de una vez esto tío esto que lo que como que yo como la defensiva con los guantes puestos tú sabes entonces eso es algo que yo sé que tengo que yo soy muy muy a la defensiva o sea como que a mí me dicen algo chilling y yo de una vez pero que fue que lo que yo no sé loco de verdad que yo siento pero tú sabes que eso te ha traído problemas incluso no no claro y lo estoy trabajando que tú te votarías que si tú fueras tu marido tú te votas si por ejemplo cuando tú te quieres sentar a hablar con una gente algo chilling entonces me pasa que soy yo la que quiere hablar algo chilling y entonces la otra persona se pone la defensiva y yo pero yo estoy hablando chilling y cae pero la defensiva nos fuimos y la mujer así la recomiendan en los barrios esa es loquísima esa tú sentar a hablar del coño en la barrio salta como disparate y es loquísima pero yo la estoy trabajando yo la estoy trabajando yo la estoy trabajando yo sé dime tú yo tengo un síndrome ¿cuál es el síndrome? el síndrome del supervisor si yo fuera si yo fuera mujer me votara yo mismo yo digo señores hay que instalar el entrator de raza vamos a llamar al hombre lo llámate mi amor está bien vengo a los 15 minutos ¿qué te dijo el hombre? después me dice no que él me dice que viene en media hora porque está tarde yo bajo la media hora el hombre llegó él está parqueándose pero tú eres un gerente en tu casa tú no eres un gerente en nuestra casa y el hombre está entonces entra el hombre pone el entrator ¿cómo está usted mi don? ¿cómo usted se llama? fulano de trámite yo soy el encantado vuelvo a la media hora ¿dónde? ¿necesitas algo? ¿necesitas agua? ¿jugo? ¿lo que sea? ¿todo bien? ¿en qué tiempo te termina? no yo termino como en dos horas me voy y vuelvo a la hora y media ¿dónde entonces? ¿todo bien? ¿no necesita nada? ¿todo bien? ¿y a ti hay que explicarte lo que está haciendo el técnico? sí, tiene que explicarme ¿y si está instalando y tú te vas? ¿qué pasa ahí? no, no hay problema me llaman en videollamada sí, me llaman en videollamada mira, el hombre del aire está aquí instalando ponmelo ahí no, esa tuerca no va a ir póname esas palometas más para arriba no, porque no puede no, porque estoy trabajando pero ¿y a ti te gustaría que el hombre que arregle el aire vaya a animar una actividad? vos déjale su trabajo a cada uno yo estoy trabajando déjale su trabajo a cada uno oye, yo conozco gente que van a lavar el carro y están al lado del lavador sí, sí y cualquier cosa allá, allá pásale por aquí y yo le digo espérate no te más subas mi tribu espérate mi amor a ti te gustaría que él hiciera yo ando con un compañero que él hiciera que él hiciera que el dueño de un sitio diga no, yo hago imagínate que los dueños de los bares dijeran no, yo hago los shows yo canto no me haga el show así dueño del karaoke no, yo canto yo hago los shows tú la tienes tú la tienes yo al revés yo saco un técnico en mi casa vos me ponés a cargar y que ayudan aquí a mí me dicen déjeme trabajar don pero en serio tú sabes que pasa mucho eso con los hombres que cuando van a un mecánico si tú llevas el carro al mecánico deja que el mecánico se encargue tú no puedes no, que esa pieza no va ahí el hombre no le pregunta al mecánico que tiene tú vas y dices loco, yo creo que la caje bola está mala tú se lo dices adelante de adelante tú sabes que decir el mayor los mecánicos me ponen la pieza en el baúl y yo le digo ¿me puede quitar eso de ahí? y me dicen no, es para que tú se mi amor si tú me vas a engañar me vas a engañar quitándome poniéndome la pieza ahí tú me pones una vieja y me dices que esa era la mía no me vas a pensar quítame eso de ahí que me estoy ensuciando mira que le hicimos no me digas lo que le hicieron básame la factura porque yo no sé de eso que yo voy a resolver con que tú me digas lo que le hicieron yo soy el tipo de gente yo no sé nada pero tú sabes que nosotros las mujeres tienden a engañarnos tú sabes que nos dicen que es la culata pero mentira es otra cosa entonces yo pregunto ¿qué es lo que tienes? pero mentira yo no sé nada pero pongo mi cara de que sé de que sé y eso ok y que hay que hacer para arreglarlo no hay que hacer el tipo se acaba mirándome como que hay que hacer no es todo y yo ok ¿cómo que se llame yo? y después papi mira es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad sí sí es así consulta gordón claro porque si uno llega y le entrega la llave así a lo loco tú sabes que no te la mujer es verdad yo me dejo como engañar feliz yo me dejo como engañar feliz no te duele en tu cuarto no lo que pasa es que cada mujer que te va a engañar te engaña como quiere ¿verdad? tú sabes que yo no recomiendo con la tecnología que si usted se le daña algo esté enfermo que lo busque en Google porque si el aire tuyo está dañado y le se no es algo tú escribe lo que suena le está pitando una cosa y sale y sale en YouTube sale pero es que tú tienes que buscar un tipo sí yo estaba enfermo una vez y según lo que me dijo la doctora yo lo busqué en Google y me quedaban cinco años como la canción de Pedro yo decía si en Google va busqué el día pues me quedan cinco años me marie pero el suegro mío el suegro mío él se diagnosticó tenía él estaba como él tiene una situación la espalda y cosas y empezó a buscar y él andaba como que se iba a morir porque Google le decía que tenía de todo y él estaba creyendo y digo no usted tiene que ir a un especialista no de un diagnóstico y las mujeres que se van a hacer buscan en YouTube y que el procedimiento y que Pablo ay yo lo busqué cuando yo me hice las mellas yo lo busqué todo y lo busqué las mellas si tan temprano hace dos años de ese cuero más temprano todavía claro mucho porque no necesitaba señores tabagosita huevos fritos tenía nada yo no tenía nada nada ah era ausencia total y aquí el teléfono de aquí 540 1065 con el 809 540 1065 con el 809 llama 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 para gozar llama 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 ahora que yo te quiero escuchar ay señores si tú fuera tu pareja porque tú te votara que tú no soportas aló buenas tardes buen equipo ey dime mi hermano que lo que como tú estás todo bajo control gracias a dios dímelo todo ah tú no sabes quién es marco marco amigo amigo nuestro de los viejos de los viejos de los viejos de los primeros de los primeros ya lo sabemos ok no te calientes conmigo que te digo no no marco marco dime cuál es tu defecto que tú no aguantas tú mismo yo mismo yo tenía una relación de toalla con una persona ¿verdad? ¿cómo así de toalla? que es una relación de toalla y yo aquí me gustó me gustó la guanota la guanota dale la guanota oye entonces un día tenía un amigo él salía con una prima de ella y yo con ella ¿verdad? ya nos aparecimos a las 2 de la mañana ya el amigo mío le había dicho a la de él que le hiciera unos fritos que íbamos y ella yo no le cocino a nadie no le hago cena yo le dije a la amiga nosotros tenemos hambre tú debes hacer unos fritos no lo hizo no hizo la cena a las 1 de la mañana y cuando salimos yo mira si a mí un hombre me llega a mí que a las 12 o a las 1 de la mañana es que párate hacemos unos fritos le digo ahí está el cartero dale tu joven dale los plátanos bájese usted escúchame manco él mismo no se aguanta aló buenas tardes perdóname marco buenas tardes ¿qué hay manín mi hermano? dime mi hermano dime chipero oye oye yo no chipero te metiste en el túnel te metiste en el túnel aló buenas tardes aló hola hola señores yo estaba escuchando a Josel y yo me vi retratada yo me votaría porque tú eres supervisora el grupo mío no pero supervisora no es la gerencia directora señora madre superior pero yo fuera feliz contigo porque yo como hombre mi mujer la hace de todo yo me he quedado votado tranquilo no puedo muchacho ¿y qué tú haces? pero es de todo por ejemplo si mi mamá tenemos que hacer una diligencia mi mamá y yo en estos días y ella me dice bueno yo voy a comer y me voy a reposar un ratico a los 15 minutos y ahí yo la estoy llamando mami ya reposaste ¿pa' qué sé? no pero no puede ser no señores tampoco tú es supervisora de seguridad tú sabías que me llamaron que ya están listos para recibirnos mija pero yo no he terminado de reposar sí pero que tú me dijiste mira mami que hay que hacer tal cosa antes de no así no mire señor no hará esto ay comíte el examen estudiaste ¿qué te dijo el profesor? dime ¿qué te dijo? o sea es para ese nivel ay maría santísima alo buenas tardes buenas tardes buenas tardes hola mi amor ¿cómo estás? ¿pero por qué? sí pero mega y tienes que en el hogar o sea no me dejes un vaso sucio después que te bebiste un juguito no me dejes el plato en la mesa entonces yo a mí a veces no me soporto porque yo entiendo que puño demasiado no 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 así está bien porque tú estás tú no puedes estar sentada sí así está bien no puedo estar sentada y tú estás tú estás soltera se puede convertir en un toque eso es es cantar que a veces el esposo me está esperando ¿verdad? sí cuando están cocinados y yo estoy bregando con unos trates puñendo eso es bueno no 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 eso es cuando llego y el hombre está durmiendo no mami no descuide la comida claro mi amor tienes que esperar el fregado tú lo puedes dejar para el otro día pero claro tú sabes que esto es ahí es no no el que aprenda a dormir sé yo fuera feliz yo fuera feliz yo no me duermo porque mi mujer es así como yo sé en mi caso es ella que está todo el tiempo ahí pero siéntate 15 minutos ella se sienta y ve algo pero eso está doblado pero y que hace eso y que a quién le está haciendo eso daño tú lo arreglas después siéntate ahí ponla en pausa porque voy a poner en pausa una película ponla en pausa déjame yo mi amor pero ven siéntate aquí arregla eso después arregla eso después olvídate que tú eres más chill oye yo he salido yo he salido mi mujer se ríe es verdad yo he salido hace 10 diligencias y me agarro un tapón en la esquina y me devuelvo y me acuerdo el mundo no está para mí yo salgo hace mi diligencia ya hay un tapón a dos esquinas en mi casa digo bueno está fuerte yo no me acuerdo yo no me acuerdo solo la mujer hasta las 11 de la noche se anda un informe y yo bajo vamos contando ven no porque eso lo hacen las mujeres vamos contando eso no lo hacen para que tú lo sepas vamos contando es una actitud de hembra pero déjame terminar esto teniéndolo mañana vamos contando incluso el hombre se duerme y la mujer pasándose el blog volviendo televisión pero la mujer tú estás leyendo con una lamparita con un bombillito y te dices a qué hora tú vas para ver esa lamparita amiga pero ponga la cara para allá si le molesta salud ponga la cara para allá así mismo es y tú eres al revés vamos contando ven que estoy cansado pero yo voy a de eso para mañana vamos contando ven y nos contamos está bien todo bien ahí tiene ropa ay maria a veces yo estoy viendo televisión vamos para allá arriba déjame terminar tú lo puedes ver en la del cuarto mi amor es que cuando yo voy me acuesto a ver televisión siento que el día se acabó déjame quedarme en la terraza un rato a terminar mi película aquí y siento que es parte del día que todavía pero si ya me acosté ya se acabó el día ya no volví es verdad eso no me quiero pues ve a acu... no pero ven vámonos los dos pero por qué hoy no hoy no hoy no a lo buenas tardes a ella quiere acurrucarse tú buenas tardes dime mi hermano yo tengo dos dos problemitas el primero que yo tengo un yocel bajándola delgado una supervisión intensa eso es tremendo y lo segundo es que a todos le tengo que poner su cosita su heroide su sazoncito su bacon a todos que es lo que hay hoy fiesta una fiesta yo tengo que cambiar porque no vamos a descansar yo me duermo y duro doce horas durmiendo a todos le pongo un ching de malo yo pensaba que era blando yo hago los cuentos y yo le pongo sopita si yo hago los cuentos y le pongo sopita si fue que una gente se dio un golpe para mí fue un tablazo si fue un mareito se demayó se demayó si se demayó nos cayeron a galletas si discutieron dos se entraron a galletas esos tigres se entraron a galletas no pues a gente no se matan de casualidad si para darle interés porque si tu dices las cosas como son tu tienes que ponerle tu sopita tu hermano tu no sabes y entonces cuando yo iba saliendo muchacho por poco me muerdo pero fue una cosita leve yo le pongo sus cositas para que la gente se lo goza otra mita hola buenas tardes si buenas tardes dime mi hermano yo soy la intensidad de esta persona no como va a ser amigo pero aquí estamos como invertidos si dime bueno dime dime yo soy de los que pone el despertador para que me despierta el otro día porque tengo que trabajar y yo no lo dejo que es mentira esto no va a despertar no te despierta primero a este nivel tu te despierta primero que el despertador para no dejarte despertar siempre te despierta primero y te espera que suene oye que el se despierta media hora antes y lo apagas media hora antes ay no pero señores aló buenas tardes uno va cambiando aló buenas tardes mira yo tengo una mira oye yo soy taxista en Nueva York yo odio que me digan pa' otra porque yo tengo 10 años conociéndome cada edad de Nueva York y cuando a mí me dicen no pero coge por la derecha coge para la izquierda coge para la izquierda no no ¿qué hace usted? ¿cómo se vean usted la vida? oh pero él tiene razón pero no puede mi amor pero hay una gente pero hay una gente que va a durar 10 minutos en tu carro tú no lo puedes tú no puedes hablar así cortarlo que hay gente que son jodones también es que si en vez de durar 10 minutos va a durar 7 pero a mi estilo sí mi amor ay pero todo esto pero no se ponga así hay usuarios mira sí pero él está consciente de que hay una vela él está consciente yo no sé si a ustedes les pasa los varones de aquí ¿por qué la mujer siempre tiene a propósito de esta cita ¿por qué las mujeres siempre tienen una forma de llegar más rápido a los sitios? ¿cómo de llegar más rápido a los sitios? tú sabes pa' donde tú vas y tú coges la Lope de Vega y tu mujer te dice ¿por qué tú no coges por la bendición? ¿por qué me da la gana? la tiene la tiene ¿pero por qué yo tengo que llegar a ti? no porque está aprovechando este programa para desahogarse ¿por qué no doblas pues así? son así son así porque queremos servir colectivo vice el productor que es así son así son así y yo voy voy para el aeropuerto de aquí voy para el aeropuerto cojo mi Roberto Patoriz sí para bajar para coger tu 27 ¿por qué tú no coges mejor y dobla ahí en la tiradente y sale en la butavo y coge el túnel de la 27 y ahí estamos más directos tú sabes que es lo peor que la mayoría de las veces tiene razón sí es más rápido por lo que ella dice déjame perder el hombre se complica porque el hombre usa un solo hemisferio y él quiere irse derecho entonces la mujer es más inteligente que el hombre y usar dos hemisferios entonces ella quiere dobla aquí cruza aquí ¿por qué no coge el pica pollo? el hombre hay que dejarlo tranquilo cruza a los lados ni aunque te digan ni aunque tu mujer te diga baby ¿tú no crees que tú puedes hablar con el baby agregado? ni siquiera el baby después de 10 años es lo mismo el baby después de 10 años es lo mismo que tú no se lo digas ay mi amor pero con 30 años casado no venga y que baby ¿por qué tú no te vas a la derecha? papi ni yo mirándolo por aquí bebé como papi a la derecha de una vez piensa ¿qué tú quieres que me estás diciendo papi? con 30 años el hombre se molesta aunque no lo demuestre el hombre se molesta claro porque el hombre por ejemplo a mí me gusta coger tapones ay no me pides oye lo explica lo explica nadie se puede montar conmigo y irme diciendo como dijo el taseo por dónde vamos ni que para llegar temprano no si yo tengo que estar a las 5 en un sitio yo salgo a mi casa a las 4 menos 4 para yo ir al paso porque para eso está el radio del carro y el aire está prendido eso lo entendí yo porque yo tengo que ir como cuando yo taseaba cortando callecita para llegar no mi hermano yo cojo mi luperón mi Kennedy por dónde están los tapones chile mi hermano eso no es nada pero no coge por aquí que es más corto coge por aquí coge por allí eso es usted mi hermano la primera vez que llega una gente dice que yo me entrezo me desespero pero sal temprano pero sal temprano es que no es que no pero es que tengo yo que ver que el carro que está atrás salió tarde para que me esté tocando bocina salga temprano mi hermano alo buenas tardes cuánta paz en esa vida dímelo dímelo mi hermano yo hoy he visto la película de mi vida en el programa ¿cómo es? la película de su vida en el programa pero para empezar si yo fuera mi pareja yo me votara por hablador que bueno que lo admite di tu nombre para que la mujer tú ya te escuche y te voces está cocinando en esta casa yo en este momento llego de trabajar y está cocinando y por eso estoy diciendo esto lo estoy diciendo las películas de mi vida ¿pero qué es lo que tú haces? ¿qué es lo que tú haces? ¿qué es lo que tú haces? ¿qué es lo que tú haces? escúchame cuando llego a la casa hago como el niño yo doy una gráfica de todo lo que pasó eso está bien y no se puede dormir hay que escucharme él tiene que hablar fíjate que es hablador pero tú eres amigo amigo ¿eres hablador o hablador? hablador espérate y hay una cosa también si tú llegas y no hablas no dice nada la pipa dice algo esconde pero tú eres embutero también embutero porque uno es embutero 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 se dice lo que se debe y no se dice lo que no se puede hay que votarte hay que votarte está corriendo mi amor di el nombre tuyo para que la mujer te diga yo cuando cojo un pique yo tengo que estar solo ¿y por qué? porque yo voy metiendo gente al medio ¿cómo así? ¿cómo así? y el hijo mío me dice papi o sea es un pique piramide papi por favor papi papi el pique tuyo con Yosel ¿por qué tú tienes que mencionar yonguito? vamos a manejar un ejemplo arrancamos me llamaste por teléfono con una queja yonguito mira señor no hagas eso yonguito me llamaste con una queja de Yoba Marín dime yonguito no tranquilo mira déjame decirte tú no sabes que Yoba yo le dije que me mandara el video de lo que hicimos ayer en el programa porque eres medio banda no yo no lo puedo creer pero como has sido tú con Yoba con Yoba como has sido tú con Yoba porque cuando Yoba se puso con la vaina con Yosel que hicieron el desorden allá que estaba en la emisora que a Mauri estaba ahí también me metió en medio y el que rompió la vaina fue Yosel y a Mauri estaba ahí se hizo el loco a Mauri se montó a Mauri también en la vaina llama a Diana y pregunta si tú quieres llama a Diana y pregúntale que Diana lo estaba viendo cuando se fueron y me dijo a mí Diana me dijo a mí Diana me dijo a mí yo no puedo tirar a los amigos míos para el medio yo mejor me voy y prefirió irse para no decir la verdad y por eso está eso así como está y a Mauri está vuelto por eso que a Mauri vive peleando con la More por eso a Mauri vive peleando con la More porque desde ese día tuvieron un problema pero ya tengo rato yo solté a Jova y Luis Solito me lo sea de arriba papi era con Jova el pleito eso se queda solo yo me si no yo me parto porque yo voy hablando y lo voy ganando no es mentira yo voy arrancando y voy con el malaguetón y me lo llevo a todito y tú me vas a decir a mí pero venga que yo estaba ahí es más eso fue en el 2004 eso fue en el 2004 porque yo me acuerdo que estábamos haciendo la película la película aquella que encontraron a la dos gente en el motorhome que eran fulano y fulano que estaban en el motorhome que el Mario no lo sabe pero el Mario la estaba esperando y ella estaba en el motorhome con el actor que trajeron después que dice que es pájaro porque dice que él estaba que él estaba con fulano pero ya voy con uno de México por allá ya voy con uno lejos ya cruzaste pa México yo no puedo coger pique yo no puedo coger pique tú te quedas seguro aló buenas tardes buenas tardes Irving dígame mi hermano usted debe tirarse a diputado porque esa es la vida de todo el hombre dominicano en este país que usted contó es para todos los trabajos que estamos nosotros pero cuál cuál es el problema grave de los hombres que te dicen vámonos por allí y yo me voy por aquí y me encuentro con un tremendo tapón ay tú de paciencia ay no 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 mira y después la mujer llega con ese trullo todo el camino chacho no no eso es lo más lindo eso que tú acabas de decir cuando ella te dice vete por aquí y tú te vas por donde ella dice pa que sepa y a los 30 segundos hay un tapón chacho de dos horas y media mire mi hermano eso es lo más rico del mundo porque tú te ríes tú te paras tu tapón a mí me encanta todavía mira que suave que fresquita está la temperatura y los dos callados y tú miras sonríe la mujer se pone así nadie habla nada nadie habla nada nadie habla nada cruzar las piernas dentro de una guagua y no hay cosa que quille mala mujer que cuando ella acaba de meter la pata y el hombre empieza a cantar ay muchachos estamos hablando todos de lo que tú no soportas de ti mismo que tú te botaras usted piensa dándole un giro a esto hacer algo al respecto de cuando usted se ve desnudo y para qué él no tiene nada por consideración es que no puede no puede dar su giro no alcanza pero tú no piensas o sea cuando tú te sientas conmigo tú nunca has pensado déjame bajarle un poco aquí no lo piensas aquí no lo piensas mira si tú supieras yo le he reducido un poco al azúcar o sea pero como helado todos los días casi pero como tú le has reducido el azúcar menos jugo menos jugo en cosas menos refresco ese tipo de cosas ok más jugo natural es más fruta pero a veces me antojo de un helado casi diario casi diario si nosotros como equipo Irby, Ñonguito Diana todos nos unimos y le conseguimos una bariátrica porque usted se la hace para qué no pregunto se daña se daña pregunto pero tú no te vas a hacerte una bariátrica pero para qué usted quiere seguir otro bolito para qué sirve la bariátrica para qué sirve y la salud y la salud yo y la salud pero es que tú tú lo que no sabes que la bariátrica me va a complicar mi existencia y yo voy a comer igual no voy a comer pero tu salud porque estoy bien tú lo que quieres conmigo él es un gordo feliz déjennos ser feliz mira, mira a todo esto yo siempre me eché con mi colesterol estoy complicado con algo ahí de la presión pero es mínimo te va eso se re cóntrale yo sé que qué hay que hacer es comprarle otro espejo y lo pone al lado pero ya tú sabes que hubo un youtuber y el gobierno se acabó no no, mentira hubo una institución golpe de estado pero y cuando se acabó porque estábamos hablando de eso los otros días como que el vice no estaba de acuerdo con el presidente pero eso fue hace poco sí pero ya ya no me importa lo de acuerdo no pero eso fue pero yo después del canal hasta ahí llegó lo del canal pero yo en serio estábamos hablando oye no fue antes fue antes fue antes fue antes el vice quería viajar más que el presidente ajá quería salir más sí no por ahí por ahí por ahí fue que arrancó Yoba pero por ejemplo yo he visto que usted como dice el amor es un gorlo feliz pero dentro de esa gordura feliz usted cuando está comiendo no es feliz porque por ejemplo cuando nosotros estábamos de viaje en Yongo ajá nosotros estábamos comiendo y Yoba está comiendo y él está pendiente de la comida del otro como así como así mira Yoba él viene dame una pizza y Yonguito pide después de mí yo soy Yoba dame una pizza al favor dame un completo a mí son buenos los completos sí espérate espérate aguántame la pizza te digo algo échame el cuento de los completos si pido el completo traen la pizza y yo veo que la pizza se ve bien pero esa pizza se ve bien también nosotros hemos ido a un sitio a comer empanada y nos paramos ahí y me dice yo voy a pedir esta pide tú esa para probarla contando con tu boca con tu paladar y le decimos a la muchacha pártelo por la mitad la parte por la mitad es que él disfruta es así mismo dale dale dame tú sabes que hacen bueno aquí dame una lista al favor dame dame un pollo horneado espérate espérate tú has probado los pollos horneados sí buenísimo duro no no media lista y un cuarto de pollo pide otra cosa no no dame un pollo horneado entonces tú dame la lista dame un pollo horneado por él es feliz dame a mí dame dame una pisita personal espérate el pollo espérate tú has probado la pizza son buenas me dicen que son buenas y son buenas sí son buenísimas claro la de peperoni que tiene muchachos el fin no espérate espérate dame una pizza de esa de la que dijo mira por favor por ejemplo nosotros fuimos a un supermercado y cuando yo no sabía que ese supermercado entrábamos a la derecha y ahí así y preparan comida ahí yo me acuerdo yo veo esos pollos fritos ahí pero entonces venden una comida completa o sea te venden una era esto cosa que le gusta mucho al americano que es pagué no es pagué el ay dios el penne el penne con queso no macarrones macarrones con queso no sabía nada entonces yo ya la tipa así y cuando paso al frente veo unos sushis adivina yo llegué con sushis y con los y no y tenían una una street entonces yo pero mire este juguito se ve bien entonces yo llegaba entre cosas porque tú vas comiendo con los ojos y si pruebo el cosa no me gusta y el sushi está bueno y si después que tú está en la mesa tú está en la mesa y tú estás comiéndote algo y ñongo se está comiendo una cosa yo me estoy comiendo otra cosa el amor está tú te mortificas porque estamos saboreándolo de nosotros si se ve más bueno lo del amor porque nadie te dice a ti prueba entonces tú llegas y le dices prueba el mío para yo probé el tuyo si traen algo por ejemplo pedimos un sancocho y lo pruebo y me gustó trae otro no pero yo no comía es que el que me dio está bueno hay que pedir otro de esos míos pero tú no sabes si te va a llenar con eso oye a veces yo he estado en sitio que llegamos y comemos yo quiero otro helado pues tú viste en Kentucky yo me metí que por cierto vamos a mandar un saludo vamos a mandar un saludo a nuestros hermanos de KFC que estaban excelentes las chiquen nuggets de carne de verdad un buen día un buen día señores recordando esa transmisión histórica de María Ferbera y serio ya le dices no está mal porque eso es esto hermanita en honor al hermanín que está conduciendo el programa yo sé que es nuestro hermano de KFC que nunca los hemos defraudado y siempre los hemos apoyado yo tengo el recuerdo que celebramos el cumpleaños de Bebeñonghi de Bebeñonghi esa hermandad que ha crecido allá yo sé que la gente de KFC que de nosotros lo va a mandar no tienen pasaje no tienen pasaje que ellos lo van a mandar no van a mandar una chiquen no espérenla Diana Diana está de de ayer Sebastián vamos a mandar un saludo a Sebastián a nuestro amigo a nuestro amiguito Sebastián un saludo tú sabes que yo le dije yo la vaina ahora con los menús es que los menús tienen pantalla entonces son fotos y eso te complica entonces cuando tú llegas porque son imágenes reales de lo que tú llegaste para ahí duro es cuando tú estás comiendo y lo que tú ves en la pantalla es mejor que lo que tú ves cuando pasas el helado viene pero pide un helado de caramelo después viene ella con un tope de oreo con caramelo pero el mío no estaba así y por qué no me lo pusieron así y la mesa de nosotros se quedó sin helado y yo voy y yo voy y yo voy y yo voy a con ese helado ¿eso no te complica con la pareja la comedera? no mira yo tengo algo yo como mucho pero no de todos los sitios yo no soy de fritura yo puedo o sea por ejemplo de que fritura en la calle el organismo yo no como así ¿cómo va a ser yo? no ¿y por qué tú estás seguro? porque como mucho pero tú no quieres cambiar no yo me siento tranquilo hasta que un día no me di una vaina aló buenas tardes yo no pudiera tener amores con Yoba porque es que Yoba come mucho más que está mi comida no podemos competir no podemos usted no puede salir usted no puede ni salir juntos no es más en la cocina casi no casi no no mataríamos viviríamos para comer aló buenas tardes buenas tardes aló buenas tardes dígame mi hermano dígamelo todo yo tenía una compañera de trabajo que le pusimos un apodo su apodo era La Pizca La Pizca porque ella La Pizca La Pizca porque ella creía que nos estábamos a comer en un buffet y eso era en todos los platos déjame probar una pizca de esto hay una pizca de que yo y ella que era un buffet pizcando a todo el mundo La Pizca La Pizca me habla Benjamín un amigo nuestro que dice que le acabamos de salvar el matrimonio porque él va manejando y parece que su señora con todo respeto señora cariño para ustedes parece que lo dirige y al escuchar eso parece que entró en razón se tiró del carro Sí, no, no, tranquila No, señor me quedó callado me agarro una pierna Ay, señores te programas hay cosas que tú no te das cuenta Sí se debe ser inconsciente que la mujer lo hace No, y uno también uno tiene su defecto mira como tú dijiste a lo mejor te lo hacen tú durmiendo y te levantas tú te levantas No, yo no lo hago si yo estoy durmiendo mi sueño es sagrado Oye pero ya yo no respeto el del otro porque yo entiendo yo entiendo que la información oye oye elante Quintero yo entiendo que la información que yo le llevo es de su interés pero perdón de eso es que se trata fíjate como tú no respetas el sueño de ella pero el tuyo hay que respetarlo o sea hay cosas que uno hace pero que le molestan al otro Exactamente Yo no puedo discutir con mi mujer yo la segunda cosa que le trato de explicar no, no, está bien tú tienes razón me voto Y si fuera yo me voto Y para ti que te lo hacen Hay que hablar Hay que hablar No, no, pues yo espero dos días vamos a hablar de lo que estamos hablando No, yo no creo que tú estás guapo No, guapo no porque esto es aparte hay cosas que son aparte pero es la discusión Ah, no, no, tú tienes yo estoy hablando algo contigo y te trato de explicar dos veces y entonces No, que no es así Ah, no, pues está bien Yo sé, tú tienes razón Pero vamos a seguir hablando No, 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 yo sé Otro día hablamos Yo andaba con Yo andaba con Manny Cruz Nos vamos Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales Somos Sol 106.5 La más interactiva La más interactiva La más interactiva